Poema del hombre Dios El Evangelio como me ha sido revelado María Valtorta Continuación El último día de la fiesta, el templo está a reventar de gente. En el templo, en la fiesta de los tabernáculos, Sermón del agua viva Quien tenga sed, venga a mí y beba. Del interior de los que creen en mí, brotarán ríos de agua viva. En el día más festivo de los tabernáculos, el templo está a reventar de gente. Mas no se ven muchas mujeres ni niños. La persistencia de una temporada ventosa y con precoces chaparrones, breves pero violentos, debe haber persuadido a las mujeres a ponerse en camino junto con los niños. Pero los adultos de todas partes de Palestina y los prosélitos de la diáspora llenan literalmente el templo para ofrecer sus últimas plegarias. Sus últimas ofrendas y escuchar las últimas lecciones de los escribas. Los galileos seguidores de Jesús están casi todos con sus jefes más importantes al frente. En el centro, muy identificado de su condición de pariente, está José de Alfeo con su hermano Simón. Otro grupo apiñado que espera lo forman los 72 discípulos. Con esta expresión me refiero a los discípulos elegidos por Jesús para evangelizar y que han cambiado de número y de caras, porque algunos de los primeros ya no están, desde que Jesús pronunció su discurso sobre el pan del cielo y se separaron. Otros nuevos se han unido como Nicolás de Antioquía. Un tercer grupo, bien nutrido y numeroso, lo forman los judíos, entre los cuales veo al sinagogo de Emaús, al de Hebrón, al de Keriot. De Yuta veo al marido de Sara y de Betsur a los parientes de Elisa. Están cerca de la puerta llamada Hermosa y se ve clara su intención de rodear al Maestro en cuanto aparezca. Efectivamente, Jesús no puede dar un paso dentro del recinto amurallado sin que estos tres grupos le rodeen, casi como aislándole de los malintencionados o también de los que, simplemente, están allí por curiosidad. Jesús se dirige al pórtico de los israelitas para orar. Los otros le siguen, formando un grupo compacto, en la medida que lo permite la gran densidad de gente, sin hacer caso a las expresiones de desagrado de quienes protestan porque deben hacerse a un lado. Jesús va en medio de sus hermanos. La mirada de José de Alfeo y su porte no son suaves como los de Jesús. José mira con altivez a algunos fariseos. Oran y regresan al pórtico de los gentiles. Jesús se sienta humildemente sobre el suelo, apoyando la espalda en la pared del pórtico. Así también lo hacen los que le siguen, formando un círculo concéntrico. Los que no lo hacen se quedan de pie. Pero las miradas de todos convergen en un solo lugar, en el rostro de Jesús. Los curiosos, los que han venido de lejos y no están a corriente, y los malévolos están detrás de una barrera de fieles discípulos, esforzándose por ver, alargando sus cuellos o poniéndose sobre las puntas de los pies. Entre tanto, Jesús escucha a éste y a aquel que piden consejo o refieren noticias. Hablan así los parientes de Elisa. Habla el pariente de María de Simón, madre de Judas de Queriot. habla el marido de Sara y habla el viejo sinagogo de Emaús, y así sucesivamente. La gente sigue aumentando cada vez más. Jesús levanta su cabeza y mira. Estando el pórtico elevado unos cuantos escalones, él, a pesar de estar sentado en el suelo, domina gran parte del patio y ve muchas caras. Se pone de pie y dice con voz fuerte, con su melodioso y robusto tono, «Quién tenga sed, venga a mí y beba. Del interior de los que creen en mí brotarán ríos de agua viva». Su voz llena el vasto patio y la espléndida columnata de los pórticos, y ciertamente va más allá y sobrepuja todas las demás voces, cual armonioso trueno lleno de promesas. Después de haber dicho estas palabras, se calla por algunos instantes, como habiendo querido enunciar el tema y dar tiempo a quienes no tienen interés en escucharle de marcharse sin causar molestias. Los escribas y doctores guardan silencio o bien bajan sus voces envueltas en un susurro sin duda no agradable. No veo a Gamaliel. Jesús camina de frente, entre el semicírculo, que se abre según va avanzando y se va cerrando a sus espaldas, transformándose de semicírculo en anillo. Camina despacio, majestuosamente. Parece deslizarse sobre el policromado mármol del pavimento, con el manto un poco suelto, que le forma por detrás una incipiente cola. Se dirige al ángulo del pórtico, al extremo del escalón que penetra hacia el patio, y allí se para. De este modo domina ambos lados del primer patio. Levanta su brazo derecho, como suele hacerlo cuando va a empezar a hablar. Con la izquierda sostiene el manto sobre el pecho. Repite las palabras anteriores. Quien tenga sed, venga a mí y beba. Del interior de los que creen en mí, brotarán ríos de agua viva. Aquel que vio la teofanía del Señor, el gran Ezequiel, que fue sacerdote y profeta, después que en visión vio los actos impuros que se cometían en la casa profanada del Señor, después de haber visto en visión que sólo los señalados con la tau. Vivirían en la verdadera Jerusalén, mientras que los demás conocerán más de un exterminio, más de una condena, más de un castigo, y el tiempo está cercano. Oh, vosotros que me escucháis, está más cercano de lo que os imagináis, por lo cual, os exhorto como maestro y salvador a no tardar más en signaros con el signo que salva, a no tardar más en introducir en vosotros la luz y la sabiduría, a no tardar más en arrepentiros y llorar por vosotros y por los demás, para que os podáis salvar. Ezequiel, después de ver estas visiones, habla de una terrible visión, la de los huesos secos. Llegará un día que sobre un mundo muerto, bajo un firmamento apagado, aparecerán huesos y más huesos de muertos al toque de la trompeta angélica. Como un vientre que se abre para parir, así la tierra arrojará de sus entrañas todos los huesos de seres humanos donde los hubiere, desde los de Adán hasta los del último muerto. Y se producirá entonces la resurrección de los muertos para el grande y supremo juicio final, después del cual, como una manzana de Sodoma, el mundo se vaciará, reduciéndose a la nada y el firmamento se acabará con sus astros. Todo se acabará, menos dos cosas eternas, separadas en las extremidades de dos abismos de una profundidad incalculable, completamente diversos por su aspecto y forma y por el modo con que en ellos continuará para siempre la potencia de Dios, el paraíso, luz, alegría, paz, amor, el infierno, tinieblas, dolor, horror, odio. Jesús. ¿Pero creéis que por el hecho de que el mundo no esté todavía muerto y las trompetas angélicas no convoquen, el campo inmenso de la tierra no está cubierto de huesos sin vida, secos completamente inertes, separados, muertos? En verdad os digo que así es. Entre los que viven, entre los que respiran todavía el aire, hay muchísimos que son semejantes a cadáveres, a los huesos secos que vio Ezequiel. ¿Quiénes son esos tales? Son los que no tienen en sí la vida del Espíritu. Hay en Israel de estos, como en todo el mundo. Y el que entre los gentiles e idólatras no haya sino muertos que esperan ser vivificados por la vida es una cosa natural y causa dolor sólo a aquellos que poseen la verdadera sabiduría, porque ella les hace comprender que el Eterno creó a las criaturas para él y no para la idolatría y se aflige viendo a tanta criatura en la muerte. Pero si el Altísimo tiene este dolor y es ya grande, ¿cuál será su dolor por aquellos que, de su pueblo, son huesos que blanquean sin vida, sin espíritu? Los elegidos, los predilectos, los protegidos, los alimentados, los instruidos por él directamente o por sus siervos y profetas, ¿por qué tienen que ser, culpablemente, huesos secos, siendo así que para ellos siempre ha descendido un arroyo de agua viva del cielo y les ha quitado la sed con la vida y la verdad? ¿Por qué, plantados en la tierra del Señor, se han secado? ¿Por qué está muerto su espíritu, si el Espíritu Eterno ha puesto a su disposición un tesoro de sabiduría para que de él bebiesen y viviesen? ¿Por medio de qué prodigio podrán volver a la vida si dejaron las fuentes, los pastos, las luces que Dios le concedió y andan a tientas entre la oscuridad y beben de fuentes contaminadas y se alimentan de cosas no santas? ¿No volverán, pues, a vivir? Sí, en nombre del Altísimo, yo os lo juro, muchos resucitarán. Dios tiene preparado ya el milagro, es más, el milagro ha comenzado a realizarse, ya ha actuado en algunos y algunos huesos secos se han revestido de vida. Porque el Altísimo, para quien nada es imposible, ha mantenido su promesa, la mantiene y cada vez la completa más. Él, desde lo alto de los cielos, grita a sus huesos que esperan la vida. Vez que infundiré en vosotros el espíritu y viviréis. Y ha tomado su espíritu, a sí mismo se ha tomado, y ha formado una carne para revestir su palabra y la ha enviado a estos muertos para que, hablándoles, se infundiera de nuevo en ellos la vida. ¿Cuántas veces en siglos pasados Israel ha gritado están secos nuestros huesos, nuestra esperanza muerto, estamos separados? Pero las promesas son cosa sagrada, las profecías son verdad. Vez que ha llegado el tiempo en que el enviado de Dios abre las tumbas para sacar de ellas a los muertos y vivificarlos para llevarlos consigo a la verdadera Israel, al reino del Señor, al reino de mi Padre y vuestro. Jesús Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz que vino a iluminar lo que está sumergido en las tinieblas. Yo soy la fuente de la que, impetuosa, brota vida eterna. El que venga a mí no conocerá la muerte. El que tenga sed de vida, que venga y que beba. Quien quiera poseer la vida, o sea, a Dios, que crea en mí y de su interior brotarán no gotas sino ríos de agua viva. Porque quien cree en mí formará conmigo el nuevo templo del que brotan las aguas saludables de las que habla Ezequiel. Venid a mí, pueblos. Venid a mí, criaturas. Venid a formar un único templo porque no rechazo a nadie, sino que, por amor, os quiero conmigo, en mi trabajo, en mis méritos, en mi gloria. Y vi aguas que brotaban por debajo de la puerta de la casa a oriente. Las aguas bajaban al lado derecho, al sur del altar. Aquel templo son los que creen en el Mesías del Señor, en la nueva ley, en la doctrina del tiempo de salvación y de la paz. Así como de piedras están formados los muros de este templo, de espíritus vivos estarán formados los místicos muros del templo, que no desaparecerá para siempre jamás y que desde la tierra se levantará hasta el cielo como su fundador, después de la lucha y de la prueba. Aquel altar del que brotan las aguas, aquel altar situado al oriente soy yo. Y mis aguas brotan de la derecha porque la derecha es el puesto de los elegidos para reino de Dios. Brotan de mí para verterse sobre mis elegidos y hacerlos ricos con aguas vitales, portadores de ellas, distribuidores de ellas hacia el norte y sur, hacia oriente y poniente, para dar vida a los pueblos de la tierra que esperan la hora de la luz, la hora que llegará, que sin falta llegará a todas las partes antes de que la tierra deje de existir. Brotan y se esparcen mis aguas, mezcladas con las que yo mismo he dado y daré a mis seguidores y a pesar de estar esparcidas para alimentar la tierra, formarán un único río de gracia, cada vez más profundo, cada vez más grande, que irá creciendo día tras día, paso tras paso, con las aguas de nuevos seguidores, hasta que se forme como un mar, un mar que, con sus aguas, tocará todos los lugares para santificar toda la tierra. Dios quiere esto, Dios hace esto, un diluvio lavó el mundo dando muerte a los pecadores, un nuevo diluvio de otro líquido que no será lluvia, lavará el mundo y le dará vida. Y por un misterioso acto de gracia, los hombres podrán formar parte de ese diluvio santificador, uniendo sus voluntades a la mía, sus fatigas a la mía, sus sufrimientos al mío. Y el mundo conocerá la verdad y la vida. Y quien quiera participar podrá hacerlo. Tan solo el que no quiera ser alimentado por las aguas de vida se convertirá en un lugar pantanoso y apestoso. O quedará como es y no conocerá las fértiles cosechas de los frutos de gracia, sabiduría, salvación, que conocerán los que vivan en mí. En verdad os digo una vez más que el que tenga sed y venga a mí beberá y no volverá a tener más sed porque mi gracia abrirá en él fuentes y ríos de agua viva y quien no crea en mí perecerá como salina donde la vida no puede subsistir. Jesús En verdad os digo que después de mí no se interrumpirá la fuente porque no moriré sino viviré y después de que me haya ido ido pero no muerto para abrir las puertas de los cielos otro que es igual que yo vendrá y completará mi obra haciéndoos comprender lo que yo os he dicho y encendiendo en vosotros fuego para haceros luces porque acogisteis a la luz. Jesús guarda silencio La multitud que ha estado silenciosa escuchando este majestuoso discurso ahora forma un murmullo y hace distintos comentarios ¿Quién dice? ¿Qué palabras? En realidad es un profeta ¿Quién? Es el Mesías os lo digo ni siquiera Juan hablaba así y ningún profeta tiene su fuerza nos hace comprender a los profetas incluso a Ezequiel que es tan oscuro en sus símbolos ¿Oísteis, no? Las aguas el altar está claro ¿Y los huesos secos? ¿Viste cómo perdieron el control los escribas fariseos y sacerdotes? Comprendieron la alusión sí y han mandado a la guardia pero se han olvidado de prenderle y se han quedado como niños que ven a los ángeles miradlos allí están como atolondrados mira, mira un magistrado los llama y los regaña vamos a oír Mientras tanto Jesús está curando a unos enfermos que le están siendo acercados y no se ocupa de nada más hasta que abriéndose paso entre la gente un grupo de sacerdotes y fariseos capitaneados por un hombre de unos 30 o 35 años veo que todos le evitan con un temor que es casi terror llega hasta él todavía estás aquí vete en nombre del sumo sacerdote Jesús se alza estaba agachado hacia un paralítico y le mira con calma y mansedumbre luego vuelve a agacharse para imponer las manos al enfermo vete has entendido seductor de muchedumbres o haremos que te prendan Jesús dice al enfermo que se alza curado ve y alaba al Señor con una vida santa y esta es su única respuesta los que amenazan por su parte echan espuma venenosa y la muchedumbre les intima con sus voces de osana que no causen daño a Jesús pero si Jesús se muestra manso no así se muestra José de Alfeo el cual hirguiéndose engallado echando hacia atrás la cabeza para parecer más alto grita Eleazar tú que con los que te asemejan querrías abatir el cetro del hijo escogido de Dios y de David has de saber que estás cortando todas las plantas la tuya la primera esa de que tanto te jactas porque tu maldad hace pender sobre tu cabeza la espada del Señor y diría más cosas pero Jesús le pone la mano en el hombro y dice paz paz hermano mío y José líbido de indignación calla se encaminan hacia la salida ya fuera de la muralla refieren a Jesús que los jefes de los sacerdotes y los fariseos han reprendido a la guardia por no haberle arrestado y que ellos se habían justificado diciendo que nunca nadie había hablado como él respuesta que había enfurecido a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos entre los cuales había muchos del Sanedrín tanto que para probar a los soldados que sólo los necios podían ser seducidos por un loco querían ir a arrestarle como blasfemo y también para enseñar a la gente a comprender la verdad pero Nicodemo que estaba presente se había opuesto diciendo no podéis actuar contra él nuestra ley prohíbe condenar a un hombre antes de haberle escuchado y haber visto lo que hace y nosotros de su boca hemos oído y de él hemos visto cosas no condenables y ante estas palabras la ira de los enemigos de Jesús se había volcado contra Nicodemo con amenazas e insultos y burlas como contra un necio y un pecador y eleazar de nanás se había puesto en movimiento personalmente con los más enfurecidos para ir a echar a Jesús pues a más no se atrevía por la muchedumbre José de Alfeo está furioso Jesús le mira y dice ¿lo ves hermano? no dice nada más pero hay mucho en esas palabras contienen la advertencia de que él ya hable ya calle tiene razón contienen el recuerdo de sus palabras contienen el índice de lo que son las castas más importantes de Judea de lo que es el templo etc. José agacha la cabeza y dice tiene razón guarda silencio pensativo luego al improviso echa sus brazos en torno a la espalda de Jesús y llora sobre el pecho de él mientras dice pobre hermano mío pobre María pobre madre creo que José intuye claramente en ese momento la suerte de Jesús Jesús le conforta no llores haz tú también como yo hago la voluntad de nuestro padre y le besa para consolarle escrito el 13 de septiembre de 1946 146 el 17 de septiembre de 20 de septiembre de 2016 la suerte que es como yo y le besa de Dios